No les importa si los están grabando o si hay decenas de testigos que miran aterrorizados, así como están las víctimas de esta encerrona. La comuna de Conchalí se produce un robo con intimidación de un vehículo de alta gama. El personal de la CIP de la 59 Comisaría, mientras realizaba un patrullaje preventivo por diferentes arterias de la población Isabel Riquelme, divisaron este vehículo con dos ocupantes en su interior. Es que anunciaron con letras de liquidación esta encerrona y estaba más que claro que la policía iba a dar con ellos más pronto que tarde. El personal intenta realizar una fiscalización y el conductor de este móvil intenta atropellar a los funcionarios de carabineros, acción que es repelida en forma inmediata por el personal. Logrando finalmente la detención de un hombre adulto y una mujer adulta y la recuperación del vehículo. Los detenidos Bárbara Sea Caro de 28 años y Gary Dote Guajardo de 24 no contaban con antecedentes. La Fiscalía Centro Norte los formalizó por los delitos de receptación de vehículo robado e infracción al Código 318 por circular en comunas con cuarentena. El hombre fue formalizado en calidad de autor, la mujer en calidad encubridora, para el imputado se decretaron cautelares de arresto domiciliario total y arraigo respecto de la mujer que fue en calidad encubridora, arraigo nacional, decretándose un plazo de 120 días de investigación. Según datos de carabineros, las encerronas entre enero y mediados de mayo del 2020 tuvieron una drástica baja, más aún desde la aplicación de un plan preventivo de patrullaje, descendiendo a un 4,3% si se compara a junio de este año con el de 2019. En este sentido, al alcanzar el PIB durante el mes de marzo, se logra obtener una disminución significativa con la implementación de este plan a los delitos que afectan al parque circular en un 42%. El grito se escucha fuerte y claro, auxilio, pide una víctima que está sufriendo el robo de su vehículo frente a su casa, en el sector occidente de Santiago. Finalmente, los sujetos lograrían llevarse esta camioneta. La seguridad en nuestro barrio sigue siendo un tema preocupante. Se ve gente circulando a toda hora, todos los días, así que tuvimos que instalar cámaras de seguridad por nuestros propios medios. Necesitamos mayor vigilancia. Si bien este tipo de delitos conocidos como encerronas van a la baja, aún hay bandas organizadas que siguen operando para sustraer vehículos en violentos robos con intimidación, lo que debe mantener en alerta a los conductores, aunque hayan menos vehículos en la calle. ¡Gracias!